El viceministro de Comercio Chino, Wang Shouwen, ha asegurado que su gobierno está dispuesto a dialogar, ampliar la cooperación y gestionar sus diferencias con Washington. Wang, quien también funge como representante de Comercio Internacional de China, realizó estas declaraciones en respuesta a una pregunta sobre los posibles aranceles del 60% que impondrá el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Wang aseveró que Beijing será capaz de resolver y resistir el impacto de los choques externos y que los aranceles contra China no resuelven las dificultades comerciales del país que los impone. Los gravámenes provocarán inflación y mayores costes de los bienes que acabarán pagando los consumidores, concluyó el alto funcionario chino.